Para empezar el día, Veracruz. Buenos días, lunes 5 de diciembre, tiempo de la información con Meganoticias Veracruz. Las llamadas joyas del pescador que anteriormente estaban en el baluarte de Santiago, ahora se exhibirán en San Juan de Ulua. El cuerpo de Rosa Isela Castro Vázquez, la joven embarazada reportada como desaparecida, fue localizado en un rancho de Medellín de Bravo. Ante el incremento de robo a comercios, la Canaco hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para reforzar la seguridad en la zona conurbada. Yesenia Martínez fue localizada sin vida en un lote baldío en el puerto de Coatzacoalcos. La adolescente de 13 años se dirigió a una tienda cercana, pero ya no regresó. El asesinato de la joven embarazada Rosa Isela y el robo de su bebé es un acto sanguinario, opinó el obispo de Veracruz, Carlos Briseño Arch. Usted ya está informado para empezar el día. Para empezar el día, Veracruz.